Hola queridos amigos, muchas gracias, muchísimas gracias, sobre todo aquellos que son fans, a los que les gustan nuestros videos más o menos, o a los que les cayó por casualidad la grabación. Muchísimas gracias, les presento ahora el episodio final de la primera temporada de Cuéntame la Vaina. Cuídense mucho, estén en sus casas, diviértanse dentro de sus casas, suscríbanse. De las cosas que yo más admiro de un artista es la versatilidad, por lo que he conocido a lo largo de mi historia televisiva, de teatro y de otros medios, pues mucha gente muy versátil. A mí me asombra, por ejemplo, cuando yo veo un artista norteamericano, que lo he visto toda la vida en una serie, haciendo un personaje, que de repente un día hace un especial, y en el especial el tipo canta, baila, con coreografía, con caracterizaciones, y tú dices, este tipo es un monstruo. Me ha pasado con varios artistas de los norteamericanos, porque bueno, he visto la serie, por lo menos yo veía a Carol Burnett, y Carol Burnett hacía de todo, pero por lo menos Charlie Sheen, que solo hacía un personaje del borracho, y qué sé yo, lo vi una vez en un musical cantando y bailando, es un fenómeno. Entonces quiere decir que se exige mucho para entrar en Hollywood, en una industria tan grande, se exige mucho. Usted, estamos buscando un tipo para ser un borracho, Ah, yo sirvo. ¿Usted baila? No, usted canta. Bueno, ¿no quieren un borracho? Sí, pero nosotros queremos un borracho completo, que haga todo, que baile, cante, que sepa montar caballo, moto y todo. Entonces si hay alguien, si hay un nombre versátil en la televisión venezolana, es Nora Suárez. Nora Suárez canta, recita, imita, hace acentos, construye personajes, y es una extraordinaria artista venezolana que usted tiene que conocer, y usted tiene que admirar, y usted nunca se debe olvidar. Gracias, gracias. No voy a ser como se acostumbra hacer ahora, que cuando le dicen un aplauso para mi tal, y ella misma se aplaude. No, no lo voy a hacer. Pero lo que tú dices es cierto. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, mi amor. Bienvenidos todos. Me encanta estar aquí contigo. Ya sabía que tenías que llamarme alguna vez. Eso que tú estás diciendo, bueno, si fuéramos nosotros gringos, seríamos, no sé, tú, más allá de Jerry Luis, y yo por ahí, por cerca de Lucy Ball, o algo así. Sí, no, es normal. Es modestia, falsa modestia. Pero es así, los argentinos también son muy regionalistas, y son muy, le dan mucha importancia a sus artistas. En Venezuela, los únicos, la única región donde hacen eso es en Maracaibo. Sí. En el Zulia... Recuerdan a sus artistas, celebran a sus artistas, y sobre todo practican a sus artistas. ¿Qué te digo que practican a sus artistas? Los siguen, los siguen, cantan como ellos, los comparan con otros, y siempre son puntos de referencia cuando se compara con otro país o con otra cosa. Y eso es bueno porque eso es orgullo, eso es formar arraigo regional y posteriormente nacional. Nora, tú empezaste con Ariel. Últimamente lo estás siguiendo una moto para robarlo, pero esa no, esa no. Sí, yo comencé cantando con Renio Tolina en el programa de Churum Merú, el primer programa que se hizo y se transmitió a colores en Venezuela, con el fabuloso Renio Tolina, una expedición de una semana al pie del Santo Ángel, que todos los venezolanos y todos los visitantes a Venezuela tendrían que ir, porque es una experiencia espectacular, única. Cuando Reni salió del aire, que fue ese último año, en el 74, yo quedo sin trabajo, y estaba en el Canal 8, pero Reni estaba en el Canal 8. El Canal 8 era competitivo con los canales, con Benevisión y con Radio Caracas. La televisora nacional era CBTV, ¿no? Pues CBTV y unas producciones espectaculares de todo tipo. Estaba un programa cómico que se llamaba El Show de la Risa, pero vamos a ver, mi papá imitaba a todos los cantos, Mario Suárez, imitaba a todos los cantantes, amigos de él, y hablando y cantando, o sea, hacía las mímicas, o sea, el don de la imitación lo tenía él. Cuando vivíamos en esto, yo voy a ir para atrás y para adelante, para que ustedes entiendan, o para que yo me explique bien. Cuando vivíamos en San Bernardino, que yo era una chamita como de 10 años, llegó, por ejemplo, un actor y una actriz argentinos, que él se llamaba Charles... Ahora me voy a acordar. Sabina Olmos era la esposa, que era actriz de cine también, él se llamaba Charles, pero era después de Carlos Gardel el más famoso. Ahora me acuerdo después del nombre. Cuando estos señores llegaron a mi casa en San Bernardino a almorzar, que yo tenía como 10 años, una cosa así, ellos estaban hablando completamente argentinos. Cuando los señores se fueron, yo comencé a hablar argentinos, igualito a ellos. Y mi papá tenía el conjunto de Olga Teresa Machado, que también yo hablaba como Olga Teresa Machado. Mi papá tenía un grupo de 10 personas en su espectáculo. Eso lo hacíamos en la casa. Mi papá decía, mira, está hablando argentinos. ¿Cómo que se llama Charles? ¿Ahorita se lo digo? Bueno, esas creo que fueron las primeras invitaciones que yo hice. Cuando yo me quedo sin trabajo en el Canal 8, mirar como me mira estos muñitos. Yo lo hago. Cuando me quedo sin trabajo, empiezo a hacer, me pusieron a hacer tres novelas. Que bueno, yo nunca había hecho drama, yo era, empecé cantando, pero sí, le eché el pichón y lloré en una de las tres novelas. Lloré. Tenía que llorar. Yo era una novicia que tenía que llorar en una fuente de una cuestión ahí, ¿no? Entonces yo me metí en mi papel, pero tenía que comer, tenía que buscar los churupos. Y yo lloré en esa fuente y dije, oh, lloré. Y después se repite y yo volví a llorar. Volví a llorar. Éxitos y es una compañera fabulosa. La amo mucho. Y me dice Ariel porque yo imitaba en el maquillaje, cuando me estás maquillando, yo imitaba a las cantantes de ese momento, que eran María Lourdes de Boniche, estaba Issa Doble con su programa, en fin, ¿no? Entonces yo las imitaba a ellas en maquillaje, pero echando broma, ¿no? Y Ariel Feduno me dice, oye, mía, él es uruguayo pero habla como argentino. Y yo, chiquirida, vos sos cómica, vos tenés el humor, no sé qué, querés trabajar en mi programa y tal. Y yo, sí, a todo diga que sí. Hay que comer. A todo diga que sí. Y yo, bueno, sí. Entonces, sí, ni preguntaba cuánto hay para eso, sino yo sí. En comienzo con Ariel Feduno a hacer varias imitaciones. Ah, imitaba a María Lourdes de Onish, mira, ahorita estoy medio malita de la garganta, pero vamos a ver si lo puedo comprarse un poquito. Este Coca-Colita con agua. A ver si me sale, porque con esto no... Soñaba que solo soñando te tendría, te tendría. Soñaba que solo soñando volverías algún día. Así cantaba mi amor de demonio. Por ejemplo, hizo doble, hizo doble, gracias amigo de venezolana, de televisión. Porque... Bueno, entonces empiezo con Ariel y construyo, invento el personaje que casi nadie sabe que es mío, él sí, pero casi nadie sabe que es mío, que es el personaje de la pavita caraqueña y la llamo Marugenia porque la veía como hablaban en Chuao por ahí. le digo Ariel, tú estás viendo cómo hablan las temitas en Chuao y que... Oye, ¿por qué uno se quede? ¿Por qué? ¿Por qué acá? ¿Y por qué la vemos allá? O sea, ¿por qué no puede ser? Y me lo vemos y no... Hoy sí es verdad, vamos a hacerlo y comienzo a hacerlo en el show de la risa. Eso está grabado. Después, tuve tres años brevemente, no vamos a hablar de mi mamá porque yo te voy a rayar a ti aquí y a ti te rayo hoy. Vamos a hablar rápido, vamos a hablar rápido de mí. Entonces, bueno, después de ahí, de Ariel, de Ariel Fedulo, comienzo a trabajar en Radio Rochella Radio, ¿te acuerdas, mi amor? Que quedaba en la avenida Altamira, en una avenida Altamira, pero yo tenía 17, 18 años. En la avenida Altamira y tal, Radio Caracas Radio, Radio Rumbo, hacía la historia de una canción con Rosita Vázquez y Archimedes Rivero. ¿Qué es esto? Sí, Frijolito. Frijolito. Y bueno, y siendo menino y estudiando canto y estudiando actuación con Ibrá en Guerra, con todos los que en ese momento eran los productores, perdón, los maestros. Canto con Almenar Otero, en fin, preparándome pues. Aparte de que ya traía una preparación mental porque yo me crié con todos los mejores cantantes en mi casa, conversando, de canto. Entonces, yo no entendía muy bien, pero como estaban ahí Alfredo, Héctor Cabrera, Héctor Murga, esas grandes voces que ya lamentaban el rey. Digamos que ahorita el equivalente sería reunirse con Nicky Young, con Daladie Yankee, con Maluma, con todos ellos, pero los grandes. A ver cuál da el sí natural más fácil y cuál da el do de pecho y tal. Bueno, hablando de canto ellos y yo empapándome de aquello sin saber que yo iba a trabajar en televisión, por supuesto. Esto pasó el tiempo. Voy para atrás y para adelante y dije, moca. Fui a hacer un casting para un programa que tenía un mexicano. Villagrán. Villagrán. Estaba haciendo un casting para comediantes y un señor que me conocía de Radio Caracas Televisión, Jorge Almada, un ángel que me conocía del Canal 8, me dice, mira, ah, bueno, estoy haciendo el casting y me dice Villagrán y no tendría que hacerlo yo famoso por esto, pero me dice, no, no, ella, cuando hago el casting me dice, ella no me da comediantes, ella no, 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 ella no me da para, no me gusta para comedia. Oh, siempre hay alguien que se equivoca. Pero ella se equivocó. Siempre hay alguien que se equivoca. Este estaba Kiko Botone, se llamaba a la hora. Bueno, y yo vengo llorando por los pasillos de Radio Caracas y Benevisión, Radio Caracas le había comprado el contrato a Joselo. Brevemente, eso fue de semana, poquitos meses, Joselo no se adaptó a Radio Caracas, pero cuando yo vengo llorando, me dice, Jorge, ¿qué tenés, chica? ¿Qué te pasa? No sé qué. Y yo le digo, bueno, que este señor me dijo que yo no salía para comedia, yo tenía tres años con Ariel Fedulo y yo sabía que, pero él dice que no, que yo para comedia no sirvo y no tengo trabajo. ¿Sabe que allá abajo en el sótano? No, en el estudio tal está Joselo y no le gusta a ninguna artista, perdón, no le gusta a ninguna actriz de Rochella, está buscando a alguien especial. Alguien especial, vení, vení conmigo que yo te conozco lo que vas a hacer y me llevó a Jorge Almagra al estudio y faltaba, estaba Joselo, el gran Joselo, el monstruo Joselo de 20 años de éxito sin calcular. Absoluto. Absoluto. Hubo una época en Venezuela siendo el dios de la comedia. Durante 20 años, o sea, Joselo pegaba a todos los personajes y era un ser humano impresionantemente bueno. Voy a contar una sola anécdota de la buenura de Joselo para que la gente lo conozca un poquito más. Me dice, allá abajo está Joselo y no le gusta ninguna tipa de la Rochella para su programa, pero necesito una mujer. Bajé. Estaba en Desbardón y me dice, y Almagra me presenta con Joselo. Joselo me conocía allá de Radio Rumbo y pues por ahí estaba haciendo meninos y tal, Joselo sabía y me dice, este, vos te atreves a hacer una, Menéndez, me dice, vos te atreves a hacer una improvisación con Joselo. Sí, a todos ellos que sí. A todos ellos que sí. Y escuñer una improvisación con Joselo como una improvisación contigo, o sea, hay que echarle el pichón. O sea, son los dos monstruos por este más completo porque se imita, además. Tiene la misma voz, la misma calidad de dos, pero este hace imitaciones, esa es la que le lleva a él a Joselo. Entonces, oye esto, me dice, sí, yo sí, él tenía pegado el arriéche, yo sí, el arriéche, el más arriéche de todos, el más arriéche. Vos vas a hacer la mujer de los arriéche sin libreto. Vas a hacer la mujer de los arriéche, se van de vacaciones y entonces se les roban y vos inventás y no sé qué y le hace guisa a él y tal vez así. Madre mía, y arranco yo y sale el sketch y el aplauso más hermoso. Yo no voy a llorar por el rímel. Acuérdate que no hay rímel impermeable. No tengo rímel waterproof. Cuidadito. El aplauso más hermoso, el primero que me han dado mi vida me lo dieron los técnicos y el elenco de ese... Que parece mentira, el aplauso del técnico es tan importante. A nosotros nos pasaba mucho que quien probaba un sketch decía ¿qué hicieron los técnicos? Sí. Y entonces, bueno, mira, a Banana le gustó. Sí. Entonces, sí va. Sí. Y a Chiquitín le pareció bueno. Sí. Que decía a Cachete, a Tornillo, a no sé quién, a todos los técnicos, utileros, camarógrafos, asistentes de cámara. Si ellos se reían, era equivalente de que el pueblo le iba a gustar. La risa a través de ellos era nuestra medición inicial y más exacta. Es así. Y me aplaudieron, me aplaudió Josélo. O sea, yo... Te graduaste. Bueno, me gradué. Ok, pasa el tiempo y yo soy locutora comercial, he hecho muchísimos comerciales con él también. Yo con él he hecho cualquier cantidad de cosas, o sea, cualquier cantidad de trabajo, cualquier cantidad de presentaciones, cuñas comerciales, porque también el hecho de que hagamos voces los dos, de que caractericemos, de que hagamos doblajes, hemos trabajado hasta con Sony. Yo creo que todas esas cosas que... Todos esos comerciales que se hacían antes en la Venezuela de comerciales, una Venezuela publicitaria, buenísima, buenísima, en los años 80, en los años 90, siempre habían comerciales donde habían animalitos, había un zapato que habla, había una... Cualquier cosa inanimada, le animaban y le ponían voz. Muchas de las voces eran de Nora. ¿Qué voz te acuerdas de qué producto o de qué personaje? Bueno, mira, yo me gradué, así como tú dices, en los testimoniales de ACE, porque en ACE Venezuela yo hice cinco mujeres, el doblaje de cinco mujeres, que hablaban totalmente diferente. Una de la otra, grabamos como... Lo sacamos como en un par de horas y... ¿Te atreves a hacer las cinco? Sí, a todo día que sí. A todo día que sí. Y entonces, hice cinco voces de cinco mujeres del testimonial ACE Venezuela. O sea, ese es uno de los... Bueno, yo hice en el... En Toddy, hice la... Hacía la voz de la viejita y la voz del chamo que hice... Y hice uno de 18 años que decía, vamos a llamar al culé. Ayúdame. O sea, etcétera. La gente jode con eso. Sí, sí. Llama al culé. Llama al culé. Y más lo que... Muchísimo que hice con él de video y que trabajamos hasta con Sony Entertainment, ¿no? Sony Entertainment. Hicimos igual haciendo características Sony. Bueno, entonces, después de eso porque te quiero rayar. No me puedo tardar mucho. Ya se acabó, no lo rayé. No. No. Bueno, muchísimas gracias. Rayo, espérate. Voy. Ok, viene Radio Rosela. Viene Radio Rosela. Ajá. Bueno, José lo... Bueno, pegaste los compaladres. No, pegué con José los argentinos que fue nuestro primer personal importante fenómeno de cambio social e hice con él la pavita marugenia y él se llamaba Ricky y tenía moto. Está grabado. Fue mía la pavita. Ok. Después que salgo de José lo... Este... Tuve tres años y pico con él por problemas con arriba que no lo puse a él a intervenir en eso. Yo creí que podía volar sola y entonces subí y con los cubanos no me dieron volar sola. Entonces, José lo... Una satisfacción enorme que tengo y una tristeza muy grande que tengo es que yo le vi la lágrima correr a él cuando me dijo Nora, ¿cómo me echas esta vaina? Nombre del programa. Cuéntame la vaina. ¿Cómo me echas esta vaina? Y yo, bueno, se lo me voy porque ya lo tengo y arriba no me pagan. Bueno, sigo haciendo mi cuña y padre. Entonces me llaman los nuevos productores de Radio Caracas Televisión que eran Juan La Mata y el locutor este que es de radio muy importante que estaba con Juan La Mata después le digo no. Bueno, me llaman por... Mira, que te llaman de Radio Caracas para el de Radio Caracas sí, para que vaya. Ay, por favor. Mi amor, César Miguel Rondón. Ah. César Miguel Rondón y Juan La Mata. Año 90. Ajá, Que vayas a hablar con ellos no sé qué cosa y me dice... Me dice César Miguel Rondón Hola, mi amor, mira, mira esta lista que yo tengo aquí de 10 personas que están fuera de la televisión a las cuales quiero rescatar para RCTV y ¿cuál es la primera de la lista? Y decía Nora Suárez. Entonces le dice Juan La Mata que me va a descansar y le dice desde la puerta a ella dile que sí a todo. Y yo entro en la rochela por la puerta grande ya habiendo pegado un personaje o varios personajes con Joselo y mi primer personaje importante dentro de Radio Rochela es con este que está aquí que fue el abasto. Déjame tomar Coca-Cola. Mi error fue decirle. Él había pegado su personaje de cancho de ropa para que buscara la novia por todos lados pero bueno empezamos el abasto empezó el solo y después Cerruti vio que yo también hablaba portugués y bueno hizo esa pareja y gloria a Dios se fue para arriba. Entonces yo comento un error de decirle a él mira Emilio tú sabes que a mí no me gusta reírme en cámara. Los actores que hacer los grandes actores ¡Caso horror! Los grandes actores que son mis héroes de Charles Chaplin para abajo o sea Cantinflas Jerry Lewis Carl Bonet Lucilvo no se ríen no se han ríido jamás tú no has visto a Cantinflas jamás riéndose en cámara entonces esa risita que está generalizada aquí en Radio Rochela a mí no me gusta o sea vamos a tratar de que no bueno empezamos por lo siguiente había una rutina un sketch que nos aprendíamos por supuesto lo estudiábamos arriba de los muebles azules pero había una parte del sketch del abasto en donde cuando yo lo conseguía él con la zorra mi hijo se ríe el ratón si no yo y yo con la zorra entonces cuando él estaba con la zorra entraba Fátima y me decía y él tenía que responderme Fátima no es lo que vos se cree y ahí me metía un refrán venezolano cuyo refrán siempre me cambiaba porque en el ensayo él decía cualquier cosa para decir no este cachicamo no sube el palo ni no sé qué y me lo cambiaba porque era traducido al portugués pero además era combinar un refrán con otro no pero no fue a propósito porque la primera la primera vez la primera vez fue que se me olvidó el refrán y descubriste que era mi debilidad porque no hay y esto es pero no era porque yo yo no había dicho el refrán todavía era que se dio cuenta que se me ha olvidado la vaina y completaste con otro y completé con otra vaina con otro refrán con otro refrán porque ella no era como 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 Carlos Rodríguez que no 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 me gusta reír me mordía la lengua me mordía la lengua pensaba en otra cosa pero mi amor di por favor por ejemplo este morrocoy no sube el palo y terminaba con otro ni que ni que lo faz chiquita yo no soportaba eso camarón que se duerme esto es nunca su tronca endereza era como un portugués que no sabía los refranes pues así quedó pero nunca le decía cuál es el refrán que iba a decir nunca entonces no y después le voy a contar lo de él pero el tío Carlata que era peor pues sí no sé que no se acabara el programa no pero tú sabes qué virtud tenemos nosotros dos que nosotros hicimos un sitcom dentro de la rochela que eso era como una cosa como muy exclusiva o sea era tal el 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 éxito de los portugueses dentro de la rochela que terminaba un negro y continúa y en el otro negro venía el otro pedazo de y la gente se lo calaba le encantaba 15 minutos de esquete y le encantaba era como un mini programa dentro del programa y si y los dos y los dos pero yo te lo cargaste igual duraban lo que fuera bueno total que eso me pasaba pero yo me vengué dentro de los portugueses porque una noche para que la gente sepa nosotros nos fregábamos mucho grabando había noches que teníamos que esperar por una cámara por no sé qué ta 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 entonces los sketches estaban servidos y en donde hubiera una cama ahí nos acostábamos todos ahí nos montábamos todos hasta que digan cuándo es la grabación y cuándo es el mío no importa la hora de la noche que fuera una noche mágica yo estamos haciendo el abasto y Nene Quintana se pone mi pañoleta de Fátima y mágicamente dice yo soy yo voy a ser la mamá de Fátima ¿te acuerdas papi? bueno entonces yo me vengo porque él no soportaba mañina me mataba la mataba así como él me mataba a mí mañina lo mataba a él entonces yo pero yo voy a decir por qué yo voy a decir por qué el nene hacía ese personaje y después se puso con peluca se arrugó la cara se puso el velo y el medio luto todavía ya la mujer se estaba quitando los medio lutos y todas esas modas de señora antigua pero esa señora yo la había visto y vivía en el edificio donde yo vivía era exacta el nene nunca la vio y no puede ser que tú tienes que haber visto a esa señora y te copiaste no papá yo nunca he visto a esa señora y la señora era la única portuguesa que vivía entre esa familia portuguesa que no se les entendía una verga nunca o sea mira qué es lo que pasa aquí con los teléfonos que alguien estaba en el carro y la esposa decía no sé eso estaba ahí eso estaba y intervenía y el tipo le preguntaba ¿qué le digo? a la mamá ella dice que ella lo había visto la única que le entendía era la hija y nene estaba haciendo exactamente lo mismo yo me iba y miedo o sea no puedo aguantar ver a nene haciendo esa vaina porque la tengo a la noche entrando a la vaina yo formaba peo nada más para que salieran a formar peo yo para verla además nene era una vieja malandra que hacía carateca nene andaba siempre con unas bototas de hombre entonces la vieja no se quitaba las botas le caía desde arriba lo agarraba y lo medio mataba y tal y yo nene vengate y dile esto y esto y esto vengate porque él me tiene ostinada nene déjamelo a mí y tengo ahí el sketch que los pueden ver en youtube y los pueden ver en todas partes en donde él se me hago se me si si no y una vez sacó quita de aquí quita de aquí quita de aquí tenía toda la batalla y unas botas vaqueras la vieja con unas botas vaqueras y yo se metía entre las botas unas 45 de mutilería de mentira fabuloso era muy fabuloso mucha vis cómica tenía bueno nosotros hicimos perdón mi amor este yo con José y con él he tenido una relación también con Laureano Márquez tengo muchas historias y fue un partenero espectacular lo amo demasiado le agradezco demasiadas cosas y pero con José y con él pues imagínate tú la vida feliz que me ha tocado profesional porque más o menos que con que con los dos mejores pues de Venezuela ¿quién lo dice? las gracias y que ¿quién lo dice? entonces termina el abasto hacemos finales de novela hacemos este mis chocos mis chocosuela yo siempre siempre éramos la pareja si él imitaba a Oscar de Lon yo imitaba a Celia Cruz exacto se llama óyeme óyeme Alberto bueno ¿cómo? tenía tiempo que no pasaba por aquí Alberto éramos la pareja bella pero que se le agradezco toda la vida a Dios de tanto trabajar juntos esos 20 años pues llega un día después que yo hice la bruja ya la bruja tenía como como un año de mucho éxito que estaba yo sola con los invitados y él también tenía su personaje de súper éxito con los invitados o solo porque todo lo pegaba como José y él Emilio Emilio se convierte en lo que él quiera Emilio imita a quien él quiera Emilio tiene una voz privilegiada que Dios le regaló ese don maravilloso de la actuación pero además de la improvisación de ser buena nota de ser buen compañero de que no tengas nunca en 20 años nunca tuve una queja de él al contrario o sea de verdad que es fantástico lo digo yo que trabajé con él sigue el programa es tuyo que como dice Carlos que 20 años no es nada no 20 años sí es 20 años es mucho aparte de que bueno de que de las miles de cosas que hemos hecho fuera de la televisión me toca hacer Perrolito y Escarlata con él otro karma yo no le he hecho nada a él pero el karma me lleva pero Perrolito y Escarlata una cosa que tú dijiste ahorita me acordé de que siempre que había un final de novela la motela hacía la parodia del final de la novela y ella era la protagonista y yo era el coprotagonista o el protagonista pues la galán y la ganada o viceversa y entonces una vez nos tocó hacer una novela que era del chamo Gabriel y entonces tú hacías creo que era esta muchacha quicana o menos venezolana venezolana coraima torres creo que era esa novela y entonces ellos nos contactaban o sea los protagonistas como me vas a hacer sin saber sin haber repartido el libreto o sea tenía la galán y me decía o la galán le decía como me vas a hacer más o menos mira yo digo esto yo quiero que me hagas tú decía yo quiero que me hagas tú ya decía una vez se me acerca el chamo Gabriel y me dice chamo seguramente me vas a hacer tú y yo bueno eso no lo han repartido no me han llamado no no seguramente me vas a hacer tú coño por favor por favor no me digas Meteoro porque le decían Meteoro ahora Meteoro no era una cosa mala o sea Meteoro era el galán de las comiquitas claro el mejor carro del mundo lo tenía Meteoro y una novia de una familia perfecta o sea cuál es el problema con Meteoro era la ladilla la ladilla de la gente Meteoro Meteoro los técnicos que son unas ratas sí todos los técnicos son ratas Meteoro son las ratas su madre no me digas Meteoro por favor y yo le dije te aseguro que no te voy a decir Meteoro poño gracias vino la parodia la repartieron y efectivamente a mí me tocó hacer chamo Gabriel y entonces se descubrió la vaina y entonces decía Trixi a vaina culana entonces al otro Jujía ven acá perdón Jujía no es que es malo es malo es malo es que es malo el lunes el martes grabábamos el jueves y el jueves me consigo a teore el tipo me ve así Dios no te voy a meter de esos finales de novelas que fueron tantos yo recuerdo dos especialmente que fue donde yo hice a mí mi lazo y tú hiciste a Carlos Oliviero a Oliviero tú hacías a Carlos Oliviero tremendo cómico Oliviero era comiquísimo humorista perdió su vida haciendo drama perdió su vida ese tipo hubiera sido un genio se encerraba con nosotros en el camerino perdón en la broma de maquillaje característico de la Rochela se encerraba para echar broma con nosotros para ser personaje el tipo era mujer y lo llamaban y el tipo no contestaba se encaletaba por ahí adentro con nosotros Carlos Oliviero tan bello yo recuerdo mucho que mi mi lazo estaba hablando por teléfono con Ibrahim Guerra cuando salió el nuestro al aire el lunes y entonces el final nuestro al aire y le dice a mi mi hoy están están pasando el programa no loca no son ustedes son el mío y Nora en serio y también recuerdo una que nos quedó buenísima mi amor que fue la de a la mía que le ponga un huevo y la de pelo rojo Tania Sarabia eso fue una novela de época que se llamaba la la que era una protagonista mexicana esa yo hacía dos papeles yo hacía la mexicana y tú también y hacía a Tania Sarabia a la mía que le pongan huevo mira no me acuerdo como se llama salía un tranvía una cosa era un tren el establishing era un tren que pasaba la encantada la la encantada algo así ustedes se van a acordar bueno esa novela nos quedó extremadamente igual porque le dieron a la rochela como un carácter especial cuando vieron que las los finales de novela tenían tanto rating como el mismo final del de la rochela pues igual como Micho Cozuela como Micho Cozuela una de las imitaciones magistrales 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 de todos los tiempos es la de Maite Delgado que esta señora hace amén también a Maite la amo donde estés bueno de hecho hasta en en Misión Emilio en Televen estuvimos a las dos juntas y la tiempa con unas ganas una vis cómica y una calidad genial Maite saludos se convirtió en un clásico sí esa esa porque nada menos era con Chepina yo amaba a Chepina ey a la única persona que Emilio Lobera a la única actriz que Emilio Lobera no pudo fregar haciéndola reír es a mi amiguísima admirada dame el nombre Gledi Barra Gledi Barra mis respetos para ti donde estés mamá porque hizo porque hizo lo imposible Chepina por hacerla reír fue a su casa a venderle unos cosméticos Chepina y sé que Chepina es una ratica porque la está haciendo beijos y Gledi todas las técnicas te mueve los labios piensa en otra cosa y no se rió la única a la que él nos ha hecho reír le di una concentración brutal volvamos entonces pero ya va los finales de de novela de no de 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 Micho Cozuela Micho Cozuela llegó a tener más rating un Micho Cozuela que un Miss Venezuela con eso te digo todo y en una oportunidad empezamos a contar a nombre de fulano de tal fulano de tal tenía más patrocinante que la Rochela no usaba patrocinante no era lo común o sea la Rochela tenía sus comerciales vaga corte comercial y tenía sus comerciales pero entonces los clientes compraban el Miss Chocosuela como si fuera un especial como si fuera el Miss Venezuela realmente cosa que era absurda porque como vas a ver una imitación si no has visto la original como lo vas a disfrutar y un día a Benevisión se le ocurre la brillante idea lo hacían los viernes y nosotros viernes en la noche los escritores escenografía todo el mundo nosotros lo veíamos lo grabamos copiamos nuestras notas y ta 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 un día en lugar de hacerlo el viernes a Benevisión lo tira el sábado ahora si lo vamos a fregar eso lo deben haber dicho vamos a ver si lo vamos a fregar vamos a tirar el sábado y lo tiraron un sábado y nosotros el lunes al mediodía estaban subiendo la torta para Edición y salió al aire no pueden ser estos locos con los trapos con la utilería la pintura fresca de los decorados los artistas invitados todo entonces Emilio tiene que hacer tres y uno tiene que hacer tres y el otro tiene que hacer dos y salió esa cosa cosa de Dios bueno ¿de dónde viene Escarlata? Escarlata no Escarlata pero el hito de Escarlata bueno se acaba la bruja se acaba la bruja no sino que ya tenía un año la bruja oye demasiado tiempo para un sketch pero fue un éxito gloria a Dios mi bruja adorada está en el show de Nora por cierto de hecho no hay digamos no hay un tiempo para un personaje y menos en televisión cuando yo entré en televisión y yo fui productor de La Rochella en el 89 y en el 89 yo le dije oye no dejen los personajes hasta que la gente diga hasta cuándo ese personaje quítenlo cuando la gente diga oye ¿por qué lo quitaron? si era tan bueno es el momento de quitarlo ¿por qué? porque Nora tiene tanta creatividad para crear un personaje inmediatamente después que puede superar al anterior y después de la bruja vino Escarlata la bruja tiene casi un año al aire no puede ser eso es absurdo y sigue la gente gustándole ¿verdad? y todavía ok yo fue uno de los pocos que hice sin él porque mi partner amado pero Chepina fue para la bruja también busquen en YouTube la la bruja la bruja con Chepina por favor ese par de locos ahí demasiado bello demasiado bueno mi familia te adora yo sé yo también los admiro mi familia te adora cantante mi papá mi hermano el Luis que canta igual que mi papá Gustavito todo mi familia te adora y este es un amor este es un amor que no se consigue con todos los parteniers este es un amor que yo lo he conseguido solamente con tres y he trabajado con varios lo conseguí con Ariel Fedulo lo conseguí con José Lo que era súper humanitario voy para atrás voy a contar una historia breve de José Lo que nadie sabe porque José Lo era como el malo y el otro que se hacía promoción era como el bueno pero resulta que cuando terminamos las grabaciones de José Lo en Benevisión había una fila como de 15 20 personas esperando que saliera José Lo para que le solucionara sus problemas personales era como una yo supe eso era como como decir que él era una beneficencia pues y eso no lo sabe nadie y José Lo ayudó a miles de personas en silencio sin hacerse promoción sin hacerse propaganda y no como hacen ahora que agarran el celular aquí estamos tratando de darle dinero a esta señora que está usted está mal y la señora gana el dinero ya va a perder su momento aquí está bueno entonces después de la bruja más palabras después de la bruja viene Perolito y Escarlata Perolito yo estaba enamorada de Perolito por supuesto es una pareja que estaba súper enamorada voy a contar dos porque fueron mil pero él me conoce él sabe ahorita lo que estoy pensando él es brujo conmigo él sabe lo que estoy pensando y sabe lo que voy a decir Perolito llega Perolito estamos haciendo estamos haciendo el sketch esta es una había contado dos nomás entonces Perolito me hace así y pone el pie ahí entonces tú sabes entonces pone el pie ahí y yo le veo por primera vez yo le veo que Perolito tiene un zapato de vestir y un zapato deportivo pues como es él yo no lo soporto y está vestido de harapo y yo no no porque él se cambiaba la que ella no se cambiaba nunca nunca me cambié el traje de esta la franela la franela le apoyo de verdad a todos yo nunca dije yo soy auténtica yo soy no yo no me voy a ver este trapo de ti y todavía en el show lo saco entonces bueno Perolito me hace así y vamos a decir otra cosa entonces yo cuando yo le veo el zapato ya sabe esta muere entonces yo le veo el zapato y me dice queja no sabía si hacer deporte o hacer diligencia yo no me voy a decir ¿por qué? pensé esta mañana hacer deporte y después no entonces yo el día de los enamorados que por cierto este 14 de diciembre perdón de febrero y tenemos la suerte de que todos los 14 de febrero en las redes sociales sobre todo en Instagram que pues es la única que sigo Nora Suárez Oficial en Instagram sacan siempre el episodio de Perolito y Escarlata el día de los enamorados es un clásico se convirtió no es fácil decir que algo se convierta en un clásico Gloria a Dios se convirtió en un clásico lo acaban de sacar el 14 pero todo el mundo lo sacaba ¿qué pasó ese día? que yo me ponía mis uñas postiza porque Escarlata se ponía sus uñas postiza era Nora Suárez parte de yo me ponía mis uñas postiza tú tenías una cita esa noche y tú dijiste no puedo sacarme las uñas normales sucias como esto o sea porque me las hice o sea me las hice voy a grabar con esto y las voy a tener así escondiditas y tal y empezamos el show claro se veía de repente que tenía las uñas pintadas y carlata pero no se hablaba nada de eso claro pero pasaba porque como era el día de los enamorados ella se pintó la boca etcétera podría pasar porque ella era el día de los enamorados pero ¿qué pasa? cuando estamos en el ensayo cosa que él jamás respetó respetó hacíamos el ensayo pero él después hacía otra cosa para fregarme entonces cuando estamos en el ensayo mi hermanito Mario Enrique trabajaba en el programa y todas mis cosas personales se las decía a él estaban convoyados contra mí con Ludo a Mario Enrique ajá está en España en Tenerife Dios me lo cuide ok Mario Enrique mi hermanito trabaja y Carlos Rodríguez también ha colaborado y todos los técnicos que supieran algo personal a mí se lo contaban a él para que él me fallara una componente contra mí ok yo ay señores por favor se me acaba de caer una uña esta noche no sé qué pero por favor el que me la consiga ta 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 empieza el sketch empieza el sketch ay Perolito ta 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 el corazón sote pero ella también porque ella había mandado a hacer en Utilería el corazón y lo había metido detrás de unas matas ahí en el decorado en la plaza donde salía Perolito bueno ahí estaba de donde ella lo saca yo no lo había visto en realidad yo no lo había visto y eso tampoco estaba en el librito o sea que tú también te gusta joder no pero yo todavía un mes y después no fue que yo te fregué no fue ahí no fue ahí tú saliste rey entonces ella saca su corazón mira Perolito que si yo ve a todo lo que dice dilo dilo mi amor y entonces mira ay no Perolito ay no Perolito Perolito por el amor que yo te tengo de toda la vida y los demás hice una Perolata ¿no? y dice ¿por eso dice a qué? ¿por eso dice a qué? dice ¿qué lata? te robaron otra vez no sé en qué mundo yo estoy y me insultaba y bueno aquí no yo también te tengo un regalo y saco una bolsita y entonces está la caja una cajita y dentro de otra cajita una cajita dentro de la cajita y entonces claro pero ahí si usted ve bien el sketch ve en la cara que ella ya está así como que se le va quitando el personaje y se le va quitando así y se empieza a ver así como la que es esta la bucaracha y cuando saca la uña y la ve así ahí se le va se va de mierda y yo la remato tú ya la que estaba buscando y yo creo que fue Hugo el utilero que se la encontró en el suelo la rata tú era poco rata tú era rata búscame una caja de regalos y fue tutilería pero ahí si eran mira a veces los técnicos se echaban su operación en morrocoy pero para joder a alguien esos volaban volaban se va rápido sí aquí está la vaina ajá y la no no lo saqué sin papeles sin nada te van prestando sí que es para una joda y bueno ahí sí todo el mundo le echaba bola una vez Perolito y Carlata están jugando a hacer una cuña comercial fue la única vez que lo pude joder perdón este cuéntame la vaina este este estamos Perolito cogía la cámara y me Carlata Carlata tú vas a hacer tal cosa y tal cosa él es el director siempre y siempre la fregaba entonces tú vas a hacer tal cosa y entonces ella le tenía como miedo como ajá ajá ay me fregando corten con ese con ese trapo en lo que él se ponía la peluca ya yo no lo soportaba yo decía ahí en lo que te ponen la peluca ya no lo soporto ok pero tú sabes que era lo que gustaba de Perolito que primero que eran unos personajes que estaban enamorados claro y que no había en absoluto ningún interés no o sea no había o sea él no iba a obtener nada de ella ella no iba a obtener nada de él por eso era que gustaba tanto de hecho Perolito era un personaje femenino casi exclusivamente femenino o sea a los hombres no que no le gustaban le gustaba pero las mujeres lo adoraban adoraban lo adoraban respetuó ella se ama ella la regaña pero la quiere sí bueno ese día primero primero me toco a mí el clómetro y coge su cámara y me dice tú vas así esto y esto y esto entonces la bovita se equivoca y él le para esa pelota yo le digo a la maquilladora trae Sionora Valle mi maquilladora estrella que me acompaña en mi show para todos lados que nos acompaña para todos lados lo máximo de RCTV le digo tráeme el polvo suelto el polvo con ese que te pasa la motica para que te quite el brillo tráemelo ajá entonces llega él me forma el zapero que me dice ahora me toca a mí la cámara ay Merolito ahora me toca a mí la cámara Merolito Perolito tienes que decir espérate Merolito que te voy a sacar el brillo te voy a quitar el brillo y lo empolvé como una cucaracha pa 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 lo empolvé como una cucaracha pero blanca salida de la harina aquí y me dice y me dice me estás odiando el público no se enteró me estás odiando me estás odiando una una esa fue una yo él me está formando el mismo zaperoco de que la pobre escalator está sentada ahí entonces él daba la vuelta con su vestimenta pa 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 porque tú chica y no sé qué y tatatatata mi hermano Mario Enrique le había dado unos datos de yo había comprado una camioneta en cero kilómetros Ford lujosísima y entonces tenía un mes ¿te acuerdas verdad ratón? ajá la camioneta tenía como un mes embarada cúnchale pero por qué si la acabo de comprar y él me formó el zaperoco en la calle y se me formó casas él me formó el zaperoco y entonces el carlatato sentaba allá y yo no sé qué cosa porque tú y yo aguantando aquel chaparrón inventaba lo que le diera la gana pero bueno yo intento por eso que no te traen los repuestos de Valencia eso no se hace eso no se hace bueno pero si se hizo y se hizo con con amor con amor y como dice Ángel Lozano o sea cuando tú cocinas tú puedes cocinar cualquier cosa pues tú tienes que hacerlo con amor porque el amor es lo que hace que la comida te quede bonita que te quede sabrosa que te quede sana porque tú cocinas para la gente que tú quieres y nosotros hacíamos esa televisión porque queríamos a la gente y queríamos que lo que sentíamos entre nosotros dentro de los personajes la gente lo sintiera y así lo hizo durante muchísimos años y los que faltan ¿verdad Nora? Amén mi amor que así sea Muchísimas gracias amigo cuéntame la vaina hasta aquí por hoy Chao chao y seguimos pendientes como la gente esguiense aplausos 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 aplausos